Y ahora, pues toca uno de los platos fuertes de las jornadas, aunque yo creo que todos son platos fuertes, pero tenemos aquí a tres verdaderas expertas en el tema que hemos escogido para esta mesa redonda, que son Ana Ordaz, María Jesús Morillo y Carmen Herrero. Vamos a hablar de juegos de mesa y de videojuegos en la biblioteca y vamos a empezar, esta es una mesa redonda en la que de momento cada una va a tratar un pequeño tema y luego ya estableceremos un diálogo entre las tres. Entonces, ¿y con quién, con qué persona o qué persona mejor para empezar esta mesa redonda? Yo les doy las gracias a las tres, pero vamos a empezar con Ana Ordaz, que es un referente absoluto. La acaba de nombrar Juan José en la anterior charla varias veces, yo la conozco ya desde hace tiempo, por sus cursos, por sus formaciones, por sus artículos en bibliotecarios, que supongo que todos los que estamos aquí la conocemos, pero bueno, para quien no la conozca, Ana Ordaz es una mujer con una amplia trayectoria y experiencia en proyectos de transformación digital en bibliotecas, explora, como a ella le gusta decir, mundos que aplicar a las bibliotecas para darles visibilidad y fomentar la participación, especialista en marketing, en comunicación digital, en los juegos, en la ganificación, organiza cursos de desarrollo profesional para el personal bibliotecario, sobre todo pretendiendo transmitir el poder del juego y del pensamiento lúdico y lo que eso puede conllevar para conseguir soluciones en las bibliotecas. Aparte, como ya he dicho, escribe en bibliotecarios, trabaja también con culturales, ofreciendo soluciones a diferentes proyectos, que aúna el mundo de la cultura con la comunicación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Podría seguir, pero prefiero darle la palabra para que Ana Ordaz nos ilustre con su amplia experiencia. Así que, Ana, cuando tú quieras. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todas las personas que estáis conectadas. Gracias a la Biblioteca de Castilla y León por la invitación y a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y Mares Virtuales por la organización y soporte técnico. A Juanjo por las menciones en su presentación y, por supuesto, felicidades a la red de bibliotecas y sus profesionales por estos 30 años de existencia. A mí, como le pasa a él y a Barceló, yo también echo de menos la presencialidad en este tipo de encuentros. Y tengo que decir que me encanta leer literatura infantil y juvenil y que su libro Efecto Frankenstein tiene esa magia que ella busca para llevarnos a otros mundos. Esa magia que hay que trasladar a la biblioteca física o digital. También es un placer compartir con María Jesús Morillo y Carmen Herrero esta mesa redonda sobre videojuegos y juegos en la biblioteca. Así que, pues vamos allá. El tema central de la jornada de hoy es los jóvenes son energía y comunidad. Pero, ¿quiénes son esas personas a las que denominamos jóvenes? ¿Se pueden o se deben asociar a una edad determinada? Es una cuestión de actitud. Además, las y los jóvenes no son una masa homogénea. En cualquier caso, si algo ocupa un lugar central en la forma en que la juventud entiende la vida y el mundo es el ocio. En un estudio de 2019 del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD, las tres actividades de ocio principales en jóvenes son chatear o navegar por internet, ver series y películas en streaming y estar con amigos y amigas. A estas actividades les siguen mirar y comprar en catálogos online y en quinto lugar aparecen los videojuegos. Jugar con videojuegos. No sé si en vuestro caso asociáis videojuegos a eSports, que son las competiciones de videojuegos de la tipología que sean. Y si asociáis también esas competiciones a jóvenes principalmente de género masculino. Solo voy a dar un dato de 2020 proporcionado por la EBI, que es la Asociación Española de Videojuegos. El 55% de la audiencia de eSports es mayor de 35 años. Y el 36% son mujeres. En cualquier caso, el videojuego, que es una industria cultural desde 2009, es muy grande y variada. Y como en el cine o la música puede ser mucho más. Por ejemplo, un arte para contar historias. Si desde las bibliotecas se hace una buena y variada selección y se acompaña a quienes juegan como se hace con la lectura para que desarrollen una mirada crítica hacia esa otra forma de contar historias, evitaremos que la juventud se pliegue a los intereses comerciales de la industria. Para ello es importante contar con personal formado. Eso es lo que han hecho, por ejemplo, en las redes de bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona con el Laboratorio de Ficción Digital Infantil y Juvenil impartido por Luca Ramada. Yo misma he hecho un curso con él. He asistido a talleres sobre videojuegos y educación. He escuchado seminarios súper interesantes como el emitido a finales de enero por el Instituto de las Mujeres sobre las mujeres en el sector de los videojuegos. En este punto os voy a leer una de las frases de ese seminario que me parece muy interesante. Era María Rubio quien la comentaba y decía Queremos historias en los videojuegos y gameplays distintos. No queremos más mujeres sin más, sino más mujeres con historias variadas que nos hagan disfrutar y vivir emociones distintas. Usar los videojuegos como artefacto cultural. Jugar para llegar a ser. Bueno, pues con esto ya estamos hablando de otro tipo de enfoque sobre los videojuegos. Yo como persona a la que le gusta explorar, creo que hoy en día es más fácil que nunca formarse y estar al día en los temas que nos interesan. En mi caso, que ya llevo un bagaje bibliotecario de serie, me formo en todo lo relacionado con los juegos y la gamificación, la comunicación digital, que es en la que centro casi mi trabajo, o el lenguaje inclusivo, que por cierto estoy intentando aplicar en esta charla. En cuanto al proceso de selección, compra y gestión de la colección para la biblioteca, dejo los detalles para mis compañeras o para el debate posterior. Pero sí quiero comentar que en su momento compartí en Bibliotecarios, que es el blog en el que colaboro, que mencionaba Carlos, que como también lo hacen dos de mis compañeras que estaban aquí mañana y pasado, Sofía Moller y Felicia Campal. Pues bien, en el blog compartí el manual de catalogación de videojuegos que desde la biblioteca de creación de Ubic, en San Sebastián, prepararon en castellano para compartir con toda la comunidad bibliotecaria. Por seguir con el informe de la FAF que he mencionado al principio, cuando en el informe hablan de ocio juvenil y, entre comillo, eminentemente cultural, porque realmente me desconcertó que los videojuegos no estuvieran en ese apartado, mencionan como actividades culturales de jóvenes, la lectura de libros, de revistas o cómics, visitar museos o exposiciones, practicar hobbies, ir al cine, teatro u otros espectáculos y jugar a juegos de mesa. En cuanto a los juegos de mesa, es un sector que se revolucionó desde los años 90, cuando dos juegos independientes, como son Colonos de Catán y Carcasón, se colaron en los catálogos comerciales de juguetes de la época. La cantidad y variedad de juegos de mesa modernos que han salido desde entonces permiten abarcar muchas más preferencias a la hora de elegir un juego por nuestros gustos para un momento determinado o el número de personas disponibles y dispuestas a jugar, que ya os digo que en entornos de no juego es bastante complicado entre personas adultas. Este año, 2021, el Colegio Oficial de Bibliotecaris y Documentalistas de la Comunidad Valenciana ha publicado una guía que me había encargado previamente para ayudar a hacer la selección de juegos de mesa para aquellas bibliotecas que quieran crear una colección. Tanto en el caso de los juegos de mesa como de los videojuegos, crear una colección depende del entorno en el que se sitúe la biblioteca. Si hay o no hay ludotecas, por ejemplo, que desgraciadamente es que no hay muchas, la verdad, o si es una forma de satisfacer las necesidades de los usuarios y usuarias en lo que concierne a educación, información, desarrollo personal, que es como consta así en las directrices para bibliotecas públicas de la IFLA. Los juegos también aparecen en las pautas para establecer una política de colecciones en una biblioteca pública del grupo de trabajo de selección bibliográfica del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Por otro lado, en el caso de querer desplegar los juegos y los videojuegos más allá del préstamo a domicilio, dependerá también, es verdad, del espacio físico que se tenga en la biblioteca, más allá de buscar que convivan con otros materiales como se pudo hacer en su momento con el cómic. Como complemento a esa guía de selección que os comentaba, que tienen publicada en la página del Colegi, preparé una lista de más de 100 juegos de mesa modernos clasificados, por un lado, por intereses, y voy a mencionar algunos por si los conocéis, solitarios, parados, eurogames, parties, fillers, narrativos, abstractos, ese sería ese criterio, y por otro, desde el punto de vista del diseño de los juegos y que tiene que ver con las mecánicas de los juegos. Y llegado a este punto, tengo que subir del nivel, que es el del aprendizaje basado en juego. Para desenvolvernos en este nivel, tenemos que tener un profundo conocimiento de los juegos y sus mecanismos para saber qué dinámicas favorecen el desarrollo de ciertas capacidades o conocimientos. La relación del juego con el aprendizaje la vemos desde que nacemos, el juego libre o el enmarcado en un sistema de reglas. Y voy a enumerar cuatro, voy a enumerar cuatro de los muchos que puede haber. Por un lado, el juego es experimentación, lo que nos permite aprender basándonos en el ensayo y error. Experimentar, por favor. El juego es emoción y sin emoción no hay aprendizaje. Emocionaros, por favor. El juego despierta la curiosidad, que es la que pone al cerebro en modo aprendizaje. Sed curiosos, curiosas, por favor. Y el juego fomenta la autonomía y, por tanto, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Llegado al pensamiento crítico, es un temazo. Os voy a leer también otro fragmento. A ver, y ahora os cuento de qué va. En el mundo y en la sociedad que vivimos, en la que la información está en todas partes, se requieren personas alfabetizadas que dominen la tecnología y todos los códigos, el textual, el audiovisual y el digital. Y que posean las competencias adecuadas para seleccionar la información que esos códigos aporten, analizarla y transformarla en conocimiento. ¿Es o no es un temazo el al fin a mí? Pues bien, es un fragmento del libro Competencias mediáticas e informacionales, juego y aprendo, de la colección El profesional de la información que aquí lanzó la noticia, que he escrito junto con Felicidad Campal y que va a ver la luz muy, muy, muy pronto. Así que os contaremos, os contaremos más. En el libro lo que hacemos es ofrecer un listado de juegos que con una herramienta más, no es la única, para el aprendizaje sobre acceso y uso de la información, lectura de noticias, ética y conducta, uso de la biblioteca o juegos de escape, como habéis visto con el ejemplo que ha puesto Juanjo Alfaro y que ofrece muchísimas posibilidades. Pues bien, una de las tareas más complicadas en el libro, para realizar el libro, ha sido la selección, la selección de los juegos. Ya que hay muchos juegos diseñados con un fen de aprendizaje, que son los que se denominan juegos serios o serious games, hay muchos, pero no muchos cumplían una de las características básicas que tiene que tener un juego, que nos divierta, que nos divierta y que queramos volver a jugarlo, que se genere esa magia de la que nos llevamos hablando toda la mañana con las personas con las que se comparte ese momento de juego y que se genere un vínculo entre ellas y a ser posible con la biblioteca. Porque el juego con mayúsculas y vuelvo a leer otro fragmento, es una fuente inagotable de placer, alegría, descubrimiento, reto y satisfacción que permite un crecimiento equilibrado del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Así empieza la declaración de intenciones del proyecto Jugar es un Derecho que anima a todas las personas e instituciones a celebrar el día 28 de mayo, apuntarlo, el día del juego. Y así es como termino, invitándoos a jugar, a impregnaros de esa actitud lúdica que nos enseñan los juegos, porque seguro que será una buena compañera en otras facetas de vuestra vida y en vuestro trabajo. Muchísimas gracias, estoy encantada de estar aquí y nos vemos en el debate final. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Ha sido un placer como siempre escucharte, qué bien clarito todo y qué bien explicado. Yo animo a la gente, animo a las personas que nos están viendo desde sus trabajos o desde sus casas o desde donde estén que manden sus preguntas, las podéis poner en el chat y al final de las tres intervenciones pues debatiremos todas esas preguntas que nos quieran dar. Y vamos ahora, muchísimas gracias, Ana, vamos ahora con María Jesús Morillo, Calero, que, hola, ¿qué tal María Jesús? Como hemos estado diciéndolo a lo largo de la mañana, hay mucho bibliotecario que es licenciado en geografía e historia. Es curioso también, Bueno, tú en este caso eres licenciado en geografía e historia, especialidad en historia del arte, eres especialista universitario en documentación pedagógica, eres funcionaria de carrera de la escala de facultativos de archiveros, bibliotecarios, arqueólogos del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte. Actualmente eres subdirectora adjunta a la Dirección Técnica de la Biblioteca Nacional de España, donde has sido muchas cosas, entre ellas directora del Departamento de Proceso Técnico, jefe de sección de autoridades, bueno, en fin, muchísimas, muchísimas cosas y has formado parte de muchísimos diferentes, de diferentes talleres y grupos de trabajo como el MARC, Advisory Committee, etcétera, 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 etcétera. Pero tú estás aquí para hablarnos de un proyecto que tiene la Biblioteca Nacional y que yo creo que surgió, coréjeme si me equivoco, en febrero de 2020, en el que la Biblioteca Nacional de España, ese proyecto consiste en que está recuperando y conservando videojuegos españoles, es decir, que desde el momento en el que lo anunciasteis, las empresas de desarrollo están depositando una copia de sus títulos en el archivo de la Biblioteca Nacional con el objetivo de asegurar su futuro y preservación, no porque consideráis que sus obras forman parte del patrimonio cultural español. Entonces, nos pareció muy interesante este proyecto, nos pareció que el hecho de que la Biblioteca Nacional considere al videojuego que forma, considere que el videojuego forma parte del patrimonio cultural español, es muy importante, es un espaldarazo muy interesante y nos gustaría que nos hablases de este proyecto. Así que, cuando quieras, María Jesús, adelante. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, nosotros desde la Biblioteca pues, consideramos que el videojuego pues es una manifestación cultural más, así lo entendemos, ¿no? En primer lugar, bueno, antes de comenzar a comentaros el proyecto, pues quería felicitaros a todos los bibliotecarios de Castilla y León por este trigésimo aniversario de vuestra Biblioteca de Castilla y León y de vuestro sistema de bibliotecas y también muy especialmente a aquellos de vosotros que desarrolláis vuestro trabajo en el ámbito rural porque, a mi modo de ver, no podéis ser más imprescindibles. y bueno, os comento un poco lo que estamos trabajando en la biblioteca en torno al videojuego. Hace, bueno, hace un poquito más de lo que decías, hace aproximadamente un año y medio, a raíz de la revisión que empezamos a trabajar de la ley de depósito legal de 2011, que es un proyecto en el que estamos trabajando también, empezamos a preguntarnos en la biblioteca sobre el ingreso de los videojuegos, si había producido, qué colección teníamos y nos dimos cuenta de que efectivamente, pues a partir de los años 80 habían comenzado a ingresar videojuegos en la biblioteca en virtud de esta ley de depósito legal, pero sobre todo aquellos que acompañaban a otros documentos como libros o revistas y ese ingreso había sido bastante irregular. El reglamento del servicio de depósito legal de 1957 estuvo en vigor hasta 2011 y claro, fijaros en la fecha 1957 era completamente imposible que hiciera alusión al depósito de videojuegos, pero sin embargo había una cláusula que aludía a obras impresas o grabaciones sonoras realizadas por cualquiera de los procedimientos o sistemas empleados en ese momento o los que se pudieran dar en el futuro. Digamos, esa visión de futuro fue la que provocó y la que permitió el ingreso de videojuegos en nuestras colecciones con mayor o menor fortuna casi menor fortuna a partir de los años 80. Imaginaros que este reglamento es de 1957 y se considera que el primer videojuego moderno Tenis Parados se creó al año siguiente en 1958. Fruto de todo esto pues comprobamos que en nuestra colección teníamos algo más de 500 videojuegos ya estaban catalogados y eran accesibles en nuestro catálogo y los más antiguos databan de en torno a 1983. Pero claro, eran esos 500 videojuegos para nosotros imaginábamos que era una pequeñísima parte de lo que había sido la producción española de videojuegos desde sus inicios. Decidimos entonces ponernos en contacto con asociaciones del sector del videojuego en España para recabar su ayuda para completar tanto esta colección como para trabajar en cómo preservar este videojuego español y cómo acceder a él. Y el 20 de enero del año pasado de 2020 pues celebramos una reunión a la que asistieron a EBI, la Asociación Española de Videojuegos, a WIC, una asociación de usuarios de informática clásica y DEP, que es la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos. Y en esa reunión les expusimos nuestra voluntad de trabajar en la mejora de la conservación y el acceso a los videojuegos españoles como una parte fundamental del patrimonio cultural de este país que así lo considerábamos. La verdad es que aquella reunión fue muy fructífera, las asociaciones nos mostraron todo su apoyo y su interés en colaborar con nosotros para facilitarnos el trabajo y sumar esfuerzos en esta tarea. Al fin y al cabo nosotros precisamos de ese conocimiento tan especializado de las asociaciones para poder emprender este proyecto. Paralelamente a esta vía de establecimiento de contactos con las asociaciones españolas del videojuego pues nos preguntamos también ¿y qué están haciendo otros países en relación a la conservación y preservación de los videojuegos? ¿Y qué papel juegan? ¿Las bibliotecas nacionales en esa tarea están jugando un papel? Y observamos que algunos países ya cuentan con museos nacionales del videojuego pero fundamentalmente estos museos nacionales del videojuego están creados y sostenidos desde el ámbito privado como el National Video Game Museum de Estados Unidos o el de Reino Unido o el Museum of Soviet Arcade Machines de Rusia el Computer Explosion de Berlín todos ellos o también el Bigamus de Roma todos ellos han partido de iniciativas privadas aunque en algunos casos como este del Bigamus son iniciativas que las apoya en este caso el Ministerio de Cultura Italiano en España también contamos con una iniciativa de este tipo ya que en 2019 se inauguró el Museo del Videojuego Arcade Vintage en IBI en Alicante y su objetivo era preservar también y divulgar los videojuegos como una parte integral de la cultura contemporánea ¿no? todas estas iniciativas pues eran todas privadas y nos preguntábamos ¿y nadie está haciendo algo al respecto desde el ámbito público y desde las bibliotecas para la preservación como un producto cultural más del videojuego? y vimos que sí que había bibliotecas nacionales de nuestro entorno que ya habían iniciado vías de trabajo al respecto por ejemplo la Biblioteca Nacional de Francia que desde 1992 recibe por depósito legal dos copias de todos los videojuegos que se distribuyen en Francia también han hecho campañas de adquisición retrospectiva de fomento de donaciones para digamos completar esa colección y también se dedican a la recolección de la web francesa para recopilar los videojuegos que se distribuyen en línea en su catálogo ya se localizan más de 18.000 registros bibliográficos de videojuegos publicados a partir de 1980 y estos videojuegos se pueden consultar previa motivación del interés pero sí que se pueden consultar y además tienen una colección de aparatos de registro de lectura de documentos sonoros y audiovisuales que se llama Charles Cross y dentro de esa colección han digamos han integrado también consolas y microordenadores han construido construido como una especie de mini museo que se puede visitar bajo petición además también para acceder a esta colección de videojuegos pues cuentan con una sala a pie de calle a la que los visitantes pueden acceder pueden jugar incluso varios jugadores en pantalla grande aunque tienen un horario un poco limitado de 5 a 8 de la tarde para acceder de forma gratuita pero en cualquier caso siempre se puede acceder también digamos fuera de ese horario previo pago de una tarifa por otra parte por ejemplo la British Library pues acometió un proyecto similar pero de creación de videojuegos solo o sea de colección de videojuegos pero solo distribuidos en línea a través de su proyecto del archivo de la web del Reino Unido a través de su ley de depósito legal y cuentan hasta ahora cuentan con una colección de videojuegos a las que se puede acceder desde sus salas de lectura la biblioteca del congreso de Estados Unidos pues también tiene una línea en este en este sentido y recibe desde 2006 sobre todo por registro de copyright videojuegos aunque al principio las empresas solo les les depositaban como el material de merchandising que enviaban a las publicaciones especializadas antes de los lanzamientos de los videojuegos pero en la actualidad ya sí que reciben una copia de cada videojuego o incluso una copia por cada plataforma o sistema operativo en el que ese videojuego esté disponible toda la colección se conserva en sus depósitos de Virginia y allí se replican y se guardan en una plataforma digital para la preservación y su consulta además tienen una sala de lectura específica en Washington en el edificio James Madison que abre bastante tiene un horario bastante amplio desde las 9 hasta las 5 de la tarde aunque claro como los videojuegos están depositados en Virginia todas las peticiones tienen que ser anticipadas también han desarrollado un proyecto de emuladores para videojuegos pues antiguos pero les está resultando muy complicada esa vía por temas de su propio sistema legal y jurídico y digamos debido a esas complicaciones lo que están haciendo es que se están esforzando más en garantizar la preservación que el acceso en este sentido pues he puesto estos tres ejemplos porque quizás son los más para nosotros quizás los más cercanos pero está claro que la Biblioteca Nacional de Francia es la más avanzada por tamaño de la colección por garantía de ingreso a través de su ley de depósito legal pero también por sus labores en cuanto a la preservación y el acceso a los videojuegos a la vista de todo esto de toda esta información que empezamos a recopilar y de esta reunión que ya mantuvimos con las asociaciones del sector del videojuego español en enero de 2020 pues nos planteamos cuatro acciones básicas a corto medio y largo plazo para trabajar en este proyecto de preservación y de acceso al videojuego español una de las primeras y que es muy a corto plazo era la tarea de identificación de la producción total del videojuego nosotros solo teníamos 500 en nuestras colecciones pero ya como ya os decía os imaginábamos que era infinitamente más amplia esa producción total digamos que para poder determinar qué es lo que nos faltaba las asociaciones fueron clave para nosotros y nos ofrecieron porque nos ofrecieron toda la información que recogían sus propias bases de datos y además nos ofrecieron la posibilidad de trasladar a sus asociados pues el donar o el depositar en la biblioteca aquellos videojuegos que no conservábamos todavía en este sentido pues claro vino el confinamiento y la verdad es que nos vino muy bien para trabajar en esta línea porque es una tarea que se puede hacer muy bien en teletrabajo y empezamos a cruzar la información que nos habían remitido tanto a EBI como a DEP como a WIC también la información que nos había remitido y agradecemos infinitamente la biblioteca de creación UBIC de Tecalera de San Sebastián que habían recopilado como tenían una pequeña recopilación de lo que había sido el videojuego en el País Vasco y toda esta información la cruzamos con la que nosotros teníamos en nuestro catálogo así pudimos reconstruir como esa producción del videojuego español y detectar todo aquello que jamás había formado parte de nuestras colecciones en la biblioteca ya a finales de 2020 mantuvimos una nueva reunión con estas asociaciones les presentamos este fichero que identificaba alrededor de 6.000 videojuegos que no teníamos en la biblioteca y solicitamos su apoyo para la localización y bueno para llevar a cabo una campaña de fomento de las donaciones publicamos el fichero en la web que es lo más reciente que hemos hecho que lo hicimos en enero y bueno empezamos a difundir la campaña que debo decir que ha tenido una acogida fantástica sobre todo desde el ámbito del videojuego porque se han sentido como amparados por una institución ahí como venerable de más de 300 años de historia en esa reivindicación del videojuego como un producto cultural más y hasta ahora pues hemos recibido donaciones de varios centenares de videojuegos y lo agradecemos enormemente esperamos seguir recibiendo más y os animamos también a que nos ayudéis a difundir esta esta tarea la segunda acción que nos propusimos fue revisar la ley que ya la teníamos en mente pero hacer explícito en la ley de depósito legal el depósito de los videojuegos ya en la de 2011 se recogía la obligatoriedad del depósito de documentos electrónicos en cualquier soporte pero en esta nueva revisión lo que hemos querido es pues hacer explícito el videojuego con ese nombre ¿no? entonces esperamos que bueno que la ley salga esta revisión de la ley salga adelante hemos recibido también el feedback de las asociaciones del sector del videojuego en España y bueno vamos a hacer explícita esa obligatoriedad del depósito de videojuegos para que nos llegue a la biblioteca nacional al menos pues un ejemplar ¿no? en este sentido bueno también siempre desde el primer momento desde los primeros contactos con las asociaciones quisimos tranquilizar al sector ¿no? en el sentido de que no éramos competencia para ellos simplemente éramos más apoyo que competencia y para nosotros el cumplimiento estricto de la ley de propiedad intelectual era nuestra primera consigna ¿no? tal y como hacemos con cualquier otro fondo de los que custodiamos desde pues desde las películas ¿no? o las grabaciones sonoras en fin cualquier cualquier otro 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 los libros cualquier otro fondo además bueno pues hemos ellos nos han ayudado también bastante al difundir la información entre sus asociados por otro lado digamos más a medio y largo plazo tenemos dos acciones fundamentales en las que estamos vamos en los inicios inicios pero en las que tenemos que trabajar y queremos trabajar duramente ¿no? en primer lugar conseguir dar acceso a la colección porque la conservación de cualquier colección de este tipo solo tiene sentido si podemos dar acceso a ello pero el videojuego plantea muchos retos tecnológicos que no siempre han podido resolverse de hecho hay mucho debate en cuanto a la preservación y el acceso del videojuego dentro de las propias comunidades ¿no? porque requiere sobre todo los videojuegos antiguos requieren programas tanto hardware como software para su reproducción específica que además acaban quedando soletos por lo que es necesario digamos crear plataformas de emulación ¿no? que simulen la experiencia de ese videojuego en el pasado ¿no? entonces queremos trabajar en el desarrollo de estos entornos de emulación y también ¿por qué no? en la adquisición de consolas y de equipamiento específico para poder dar acceso a los videojuegos en nuestras instalaciones pero quizá nuestra digamos nuestro principal objetivo sería esos entornos de emulación y por último nuestra tarea a largo plazo es asegurar la preservación del videojuego español digamos somos una biblioteca patrimonial y una de nuestras principales labores pues es eso es la preservación del patrimonio cultural a futuro ¿no? para las generaciones que vengan después y para ello también las asociaciones nos han brindado todo su apoyo y bueno tanto para la adquisición de equipamiento como para el desarrollo de plataformas de preservación digital específicas para este tema y por último también con las asociaciones bueno pues quedamos en colaborar en la divulgación del trabajo que realiza el sector y sobre todo en los aspectos culturales y educativos que rodean a la industria del videojuego en este país y bueno en eso en eso es lo que estamos trabajando todavía estamos muy en los inicios pero esperamos bueno pues poder llegar a buen término ¿no? el proyecto Bueno bueno pues María Jesús muchísimas gracias muchísimas gracias por explicar de forma también tan sencilla y esquemática el proyecto que tiene la Biblioteca Nacional y ahí también queda la invitación para que los bibliotecarios y las bibliotecas colaboren con vosotros en este proyecto como he dicho antes pues luego las preguntas que haya pues ya las las iremos formulando ahora vamos a dar paso muchísimas gracias María Jesús vamos a dar paso a Carmen Herrero Gil que es bibliotecaria que ama su profesión y que es la responsable de la sección de audiovisuales de la Biblioteca de Castilla y León y que alguien de la Biblioteca de Castilla y León tenía que estar con nosotros hoy y en estas jornadas y va a estar Carmen ella nos va a explicar qué hace con los videojuegos o qué se hace en la Biblioteca de Castilla y León con los videojuegos en el día a día digamos que un poco la parte práctica entonces bueno cuéntanos Carmen y muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Carlos y gracias a todos los que habéis pensado que yo tengo algo que decir en esta mesa redonda me considero una privilegiada por poder participar en la celebración de la que es mi casa profesional desde hace muchos años y actualmente la Biblioteca de Castilla y León presta videojuegos desde septiembre del año 2015 el objetivo no fue otro que el de atraer a los jóvenes a la Biblioteca desde la sección de audiovisuales ya lo habíamos intentado en otras ocasiones habíamos creado una sección de cine joven y también habíamos intentado adaptar nuestra colección de música a sus gustos sin embargo esto no fue suficiente así es que en nuestra búsqueda de atraer a los jóvenes llegamos rápidamente a los videojuegos nos sorprendió muchísimo descubrir que España era una potencia mundial en el consumo del videojuego estábamos entre los cinco países europeos que más consumían y entre los diez del mundo pero sobre todo sobre todo lo que nos hizo dar un paso hacia adelante fue el que el videojuego estaba muy presente en el ocio de los jóvenes así es que no nos lo pensamos mucho más y empezamos a preparar la selección de contenidos para incorporarlos a la colección la selección de videojuegos tiene una doble vertiente por una parte seleccionas contenidos pero por otra parte tienes que seleccionar las plataformas para las que compras esos contenidos por lo cual lo primero que hicimos fue recurrir al anuario de la industria española del videojuego para saber cuáles son los hábitos de los jugadores españoles en ella descubrimos que casi al 50% los españoles jugaban en PC y en consola de las consolas Sony era la más utilizada las de Nintendo eran las preferidas por el público familiar y las de Microsoft eran las favoritas de los gamers porque por lo visto eran las que tenían una mejor y mayor calidad de imagen en el juego en un primer momento decidimos que no podíamos comprarlo todo así que nos decantamos por dos consolas y por los juegos en PC pero está claro que una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes porque automáticamente en el momento en el que quisimos comprar juegos para PC nos dimos cuenta de las dificultades técnicas que tenía en ese momento los juegos de PC empezaban a sufrir una transformación importante ya no tenían un formato físico lo que tú comprabas era el acceso a una plataforma de tal manera que el que accedía por primera vez a la plataforma anulaba la posibilidad del préstamo siguiente eso lo que nos hizo fue dar un paso hacia atrás y decidimos que no íbamos a comprar juegos para PC para la biblioteca nos dio mucha pena porque realmente dejábamos fuera un 50% de los jugadores de los jugones pero no quedaba otra no podíamos incluirlos en ese momento en la biblioteca así que lo que sí que hicimos es en vez de comprar para dos plataformas es ampliarlo a una tercera comenzamos nuestra selección con la plataforma de Nintendo de Microsoft y de Sony pero a la vez que seleccionas en qué plataforma quieres comprar tienes también que seleccionar qué versiones quieres de esa plataforma porque hay muchas coexistiendo a la vez parece obvio decir que lo primero que compras es lo más reciente pero no siempre lo más reciente es lo mejor ni lo más utilizado de una plataforma así es que decidimos de entrada que de esas plataformas íbamos a comprar la última y la anterior así nosotros comenzamos a comprar videojuegos para PS3 y PS4 para Xbox 360 y Xbox One y para Nintendo Wii y Wii U actualmente hemos incorporado a nuestra colección también Nintendo Switch y PS5 en lo que se refiere a la selección de contenidos nunca fue un problema para nosotros pensamos desde el primer momento que los criterios que teníamos que aplicar para comprar cualquier otra sección de la biblioteca debíamos aplicarlo también para la compra de videojuegos cuáles eran esos criterios un criterio de calidad un criterio de actualidad de equilibrio de la colección y equilibrio de la colección quiere decir que en la biblioteca entraron desde el primer momento todo tipo de juegos juegos de rol simuladores aventuras gráficas en ningún caso pusimos acotamos intentamos que hubiera un equilibrio para que todos los jugadores pudieran acceder todo tipo de jugador pudiera acceder cuáles son las fuentes de selección pues la verdad es que hay miles de revistas especializadas y de páginas y blog en internet que nos aportan mucha y variada información con lo cual recurrimos a estas páginas y a estas revistas además de recurrir a la lista de los videojuegos más prestados más vendidos perdón de los videojuegos más vendidos y luego hay un dato que a nosotros también nos sorprendió y nos llamó la atención cuando nosotros empezamos a comprar los juegos para la biblioteca ya había premios de los mejores videojuegos premios de la propia industria pero también premios de las academias de arte cinematográficas y de televisión como por ejemplo la británica los británicos con sus premios BAFTA premian también a los mejores videojuegos a las mejores aventuras a las mejores narrativas y para nosotros eso siempre es una base a la hora de incorporar contenidos a la biblioteca partimos de una colección inicial en torno a unos 80 o 90 videojuegos y teníamos que prepararla para hacerla accesible a los usuarios a nuestros usuarios no os voy a aburrir aquí con el proceso técnico ni con preparación de materiales pero sí quiero deciros que echamos muchísimo de menos a la biblioteca nacional nos hubiera encantado que catalogara ya los juegos porque nos hubiera resultado mucho más sencillo para nosotros si hay un campo que estamos explotando y que utilizamos especialmente en nuestra descripción es el campo notas toda aquella información que consideramos relevante dentro de un juego la apuntamos y la anotamos en el campo notas por ejemplo si un juego es interactivo o no la lengua o lenguas en la que está por supuesto la consola a la que pertenece y luego también la edad la edad es un tema que desde el primer momento nos preocupó mucho tanto que lo reseñamos por supuesto en el campo de notas pero también cuando preparamos el material para el préstamo que no es una preparación diferente a cualquier otro material audiovisual y no lo voy a describir aquí nosotros si añadimos una etiqueta de edad es verdad que todo videojuego tiene su código PEGI en el que pone la edad recomendada aparece en la caja es visible pero aún así nosotros incidimos en ese tema y lo que hacemos es colocar una etiqueta justo en la parte frontal del videojuego en la que recordamos la biblioteca recuerda que ese juego está recomendado a partir de una determinada edad y luego lo que distingue a nuestro proceso de préstamo en la biblioteca nuestro servicio de préstamo es que nosotros hemos desde el primer momento colocado nuestra colección de videojuegos en la sala de adultos al margen de la edad por eso para prestarse un videojuego necesitan el carnet de adulto lo hicimos así en un primer momento pensando en que la colección no era muy grande y que era mejor protegerla además era muy cara y queríamos querríamos que siempre estuviera detrás como responsable un adulto aún hoy a fecha de hoy lo mantenemos y creemos que no es un mal sistema para proteger y prestar la colección la colección nuestra está como os he dicho en la sala de audiovisuales y se presta con carnet de adulto la política de préstamo es de un videojuego durante una semana no admite renovación y si una reserva lo de renovación es algo que está en revisión realmente nuestros propios usuarios nos han alertado de que hay muchos juegos que requieren mucho tiempo para jugarlos en algunos casos incluso son ligas enteras entonces si el videojuego no está reservado tienen razón no entiendo por qué no puede estar no se puede renovar ese videojuego así es que aunque dependemos de una política general de toda la red de bibliotecas creo que es algo que podremos plantear en un futuro próximo el posibilitar la renovación de nuestros juegos en un primer momento nosotros colocamos los juegos en libre acceso estaban ordenados alfabéticamente por consolas pero la verdad es que sufrimos un grave percance en diciembre del año 2018 nos robaron cerca de 50 videojuegos en menos de una semana casi todas las novedades que habíamos puesto cara a las navidades nos desaparecieron con una habilidad que todavía no somos capaces de saber cómo pero eso pasó entonces durante un tiempo retiramos la colección del préstamo no sabíamos muy bien cómo actuar y lo que hicimos fue una situación intermedia en vez de un libre acceso hemos dejado las cajas el libre acceso y tenemos el contenido de las cajas dentro del mostrador de audiovisuales cuando un usuario nos da la caja del videojuego que quiere nosotros introducimos el juego y se lo prestamos por lo cual el préstamo se hace también por parte del personal de la sala la verdad la verdad es que este sistema que resulta de la edad de piedra y que no nos gustó nada en un primer momento volver a ponerlo nos ha venido muy bien a la hora de incorporar al préstamo la Nintendo Switch Nintendo Switch tiene sticks no son discos con lo cual realmente era muy complicado hacer un préstamo magnetizado con radiofrecuencia y ahora el préstamo manual nos ha facilitado introducirlo dentro de nuestra colección por lo demás me gustaría comentaros que ahora mismo tenemos una colección de 578 videojuegos prácticamente la mitad de esos videojuegos pertenecen a la consola Sony a las consolas de Sony hay una parte muy pequeña muy pequeña de Microsoft no llega al 20% prácticamente nunca hemos tenido demasiados usuarios de esta plataforma no retiramos los juegos pero compramos muy pocos al año solamente los básicos o los que son propios de esa plataforma y luego el casi 30% restante son videojuegos de Nintendo Nintendo ahora mismo es la estrella de la biblioteca y de esos casi 30% el 23% son videojuegos de Switch la verdad es que los datos estadísticos no son para tirar cohetes no son lo que nos hubiera gustado contar aquí no son malos pero siempre son mejorables el año en 2020 es verdad que fue un año extraño raro pero estamos un total de 880 videojuegos y en lo que va de año 21 casi llegamos a la cifra de 300 pero esto es muy mejorable y en ese sentido tal y como vemos nosotros el futuro de nuestra sección pasa por dinamizar la sección por preparar y posibilitar el juego dentro de la biblioteca estaría bien hacer un club de gamers nosotros tenemos una sala habilitada para cursos con ordenadores y por qué no esos juegos de PC que no hemos podido comprar podríamos instalarlos y podríamos hacer algo desde los ordenadores de la biblioteca es una posibilidad que tenemos ahí abierta y que tenemos que explorar y luego por otra parte los videojuegos creo que también tienen un espacio dentro de lo que son los contenidos electrónicos de la biblioteca desgraciadamente la pandemia lo que nos ha demostrado es que la biblioteca cerrada da mucha pena pero la biblioteca es mucho más que el espacio cerrado que un edificio entonces las colecciones electrónicas han despuntado durante este confinamiento y eso también nos ha hecho ver que quizás en un futuro habría que pensar en incorporar a estas colecciones videojuegos o aplicaciones móviles de juegos es algo que hay que explorar es algo que ya está en nuestra mente habrá que ver cómo y de qué manera se podrá hacer pero en todo caso creo que puede ser una realidad a tener en cuenta y no me gustaría y no me gustaría despedir esta participación en la mesa redonda sin hablaros de los juegos de mesa cuando nosotros consideramos en un primer momento introducir para atraer a los jóvenes los videojuegos en un primer momento lo que hicimos fue pensar en el juego en general y si no lo hicimos también con el juego de mesa fue por las dificultades que tiene a la hora del préstamo entonces en un primer momento lo descartamos y nos lanzamos hacia los videojuegos ahora es una sección que funciona puede mejorar pero funciona y entonces nos hemos lanzado a incorporar a las colecciones a la colección de la biblioteca los juegos de mesa creemos que en muy poco tiempo quizás en 15-20 días esté ya disponible para el préstamo hemos comprado ya una colección inicial y trabajamos en prepararlo para poder prestarlo en breve y aquí termina mi intervención pues muchísimas gracias Carmen dicen desde la biblioteca pública de Casa de las Conchas en uno de los mensajes que qué maravilla cómo has explicado cómo has introducido cómo habéis introducido vosotros los videojuegos y que y te mandan un saludo te ponen menchu o sea que te deben de conocer bastante gracias muchas gracias bueno si os parece yo no sé si tenéis alguna cosa que comentar entre vosotras tres de lo que habéis dicho o si no os puedo hacer yo alguna pregunta introductoria y luego empezamos un pequeño diálogo no sé si tenéis alguna cosa que podéis encender ya los micrófonos las tres no sé si tenéis alguna cosa que comentar a lo que han dicho vuestras otras compañeras pero yo por ejemplo empezaría haciendo un par de preguntas ¿hay club de juegos en las igual que hay club de lecturas o cineforums o debería haberlos en una biblioteca o de videojuegos vamos no sé yo luego si no que Carmen comente si bueno ha dicho que se lo estaban planteando yo creo que en la biblioteca pública de Nueva York sí que hace como cinco veranos tenían un club de lectura ¿no? donde se debatía sobre sobre videojuegos ¿no? si son videojuegos que tienen una una narrativa ¿no? que es lo que yo comentaba ¿por qué no introducir esa mirada crítica para que ¿no? las personas puedan ir desarrollando esa esa mirada sobre esta industria cultural como se hace con los libros yo por supuesto creo que sí yo creo que además desde la biblioteca podemos democratizar el videojuego podemos participar colectivamente en un juego pues a través de la narrativa a través y si no simplemente jugar dar opción de juego relacionado relacionado con esto por tanto hay muchas bibliotecas no todas son como la biblioteca de Castilla y León o como la biblioteca de la Casa de las Conchas o como la biblioteca pública de Segovia que son hasta cierto punto grandes edificios pero entonces ¿cómo solventamos falta de espacio? la falta de espacio para crear un espacio de juego ya sea de videojuegos ya sea de juegos de mesa ¿no? hombre la falta de espacio está ahí es una realidad nos falta para todo para de depósitos nos falta para el acceso del público pero yo sí creo que cuando tú tienes interés en algo y cuando crees que realmente tiene sentido algo de lo que puedes hacer quitas algo y pones otra cosa es así es como en casa lo quitas lo que crees que es menos usado y pones lo que crees que es más importante en ese momento luego es verdad que también hay espacio y tiempo para variar pero o para cambiar pero a mí de entrada no me duele para nada el quito de aquí y pongo allá también pueden convivir ¿no? es decir pues hay bibliotecas que deciden que los sábados por la mañana que es cuando las familias ¿no? pueden todos los miembros de una familia pueden estar ¿no? juntos pues decir pues los sábados por la mañana hago un club de juegos de mesa por ejemplo ¿no? porque ya siempre hemos dicho que los juegos de mesa como que crean esos vínculos entre las personas que están jugando o también se puede decir que no tengo recursos para comprar ¿no? lo que son los reproductores y las consolas y demás es decir pues haces un día en traer vuestras consolas de casa enchufamos y montamos lo que dices tú ¿no? que es un poco hirviendo y sobre todo yo he hablado mucho en la parte que me tocaba de experimentar de no tener miedo pues ¿no? si es algo que puedes probar una experiencia a lo mejor el primer día no se apunta a nadie pues ir analizando y ver cómo se puede ir articulando un servicio más de todos modos creo que también que esta situación que estamos viviendo también nos ha enfrentado a otra forma de comunicarnos ¿no? y en ese sentido se pueden crear clubes ¿no? de videojugadores a través de pues online no es necesario o quizá mistos juntarse en un determinado momento ya existen en Estados Unidos no solo la biblioteca pública de Nueva York la ALA y en general en todo el país tiene un grupo especializado solo en esto y desarrolla muchísimo muchísimo trabajo en este sentido ¿no? entonces bueno siempre se pueden encontrar opciones también fuera de lo físico ¿no? de ese contacto físico y ahora mismo estamos en el ejemplo ¿no? estamos cada uno en un sitio diferente y comunicándonos y poniendo cosas en común respecto a este tema solo una cosa que quizá por las personas que estén escuchando que digan pero ¿cómo voy a montar yo algo sobre videojuegos y no tengo ni idea de videojuegos si para mí videojuegos es Fortnite y un clásico es decir no tienes claro o formarse que sería una opción pero tampoco lo tienes por qué hacer tú siempre se puede al revés si estamos hablando de jóvenes ¿no? invitarles a que sean ¿no? esas personas las que puedan participar a lo mejor seguro que pueden llevar perfectamente alguno de los clubes de juego e involucrarles en las actividades de la biblioteca ¿no? y buscar eso alianzas siempre siempre se puede se puede hacer eso esta era esta era mi siguiente pregunta por tanto para promover juegos o videojuegos claro es que un bibliotecario hace tantas cosas que muchas veces dice bueno es que yo no puedo llegar ya lo que me faltaba ser es ser es un catán ya es lo que me faltaba ¿no? pero hombre lo ideal yo creo que sería que el bibliotecario fuera jugador y o que tuviera cierta formación pero es muy interesante lo que acabas de decir y antes ha terminado María Jesús diciendo una cosita porque ¿cómo creéis vosotros que hay que manejar las adquisiciones o el préstamo de videojuegos que están en plataformas como Steam en las bibliotecas? yo no sé creo que Ana lo llama videojuegos indies yo tampoco tampoco controlo mucho de esto pero pero claro yo estás en la pregunta que haría yo a las bibliotecas que se están encontrando este escollo igual que pasó con los libros electrónicos que al principio me acuerdo que se metían en e-readers y se prestaba el e-reader con el contenido ¿no? ahora dices ¿cómo hago con una app con un juego que me descargo a lo mejor solo está para Apple y me lo quiero descargar ¿qué hago? presto la tablet con el juego ¿no? ¿qué hago para comprar en Ichío que es una plataforma de juegos que justamente las bibliotecas de municipales que comentaba antes en Barcelona tienen haciendo una selección ¿no? ¿cómo se hace? porque ¿hay una cuenta del banco para poder se lo compro a la librera o cómo se hace? esa es una pregunta que yo lanzaría a las bibliotecas que ya están lidiando que estén lidiando con ello creo que es bastante complejo el tema yo creo que sí es muy complicado pero yo creo que el futuro pasa por las plataformas electrónicas ya hemos incorporado el libro ya tenemos también cine en streaming y yo creo que quizás en un futuro menos lejano de lo que nos imaginamos tengamos ya una plataforma en la que podamos también dar acceso al préstamo a nuestros usuarios de videojuegos en plataformas online y de descarga de aplicaciones móviles yo creo que todo pasa por ahí y la verdad es que me atrae mucho la idea ya para ir terminando porque ya es la una y media pero todavía nos quedan cinco o diez minutitos y voy a intentar aprovecharlos luego os hago un resumen de todo lo que nos han puesto y alguna pregunta que hay por ahí en el chat pero yo tenía aquí apuntadas algunas preguntas conocéis juegos conocéis alguna experiencia de mediación con juegos en bibliotecas la que yo comentaba de las bibliotecas municipales de la Diputación de Barcelona es una de ellas además al principio se enmarcó en una exposición que hubo sobre videojuegos es de video si hablamos de videojuegos por ejemplo se me ocurre esa en cuanto a juegos de mesa pues el último año que pude salir al exterior que fue en el 2019 creo que una de las últimas viajes fue a Barcelona a las ayudar jugando que son unas jornadas de juegos de mesa y ahí asistió por ejemplo una de las bibliotecarias Alicia Rey que es de las bibliotecas de Huesca a escuchar las charlas conoció a la gente de la asociación ayudar jugando resulta que una de esas personas vivía en Huesca y pusieron en marcha un club de juegos de mesa para mediar hacer de mediación de juegos de mesa en las bibliotecas al final de eso que yo comentaba de las sinergias y eso es lo que yo conozco ahora sí que se me venga a la mente no sé si a vosotras ahora mismo os viene alguna más bueno en Azkuna o en Uvik hacen tema pues como al final esas bibliotecas son bibliotecas donde hay mediadores pues que es gente joven además normalmente pues sí que hacen tema también es verdad esas bibliotecas hacen tema con selección de videojuegos y juegos de mesa En Peñaranda también tenían algún programa que hace que introdujeron en el año 2018 2019 creo recordar algún algún programa con juegos de mesa y pero hay una cosa que me interesa que me contestéis todas ya voy terminando luego ya hago si hay alguna pregunta más en el chat y os resumo un poco porque antes estabais hablando de la formación y de que una buena idea también es decirle a alguien que sepa de juegos y de juegos de mesa o de videojuegos que sea él el que dirija más o menos un poco el cotarro para animar a la gente a jugar y explicarles determinadas normas de juegos o de videojuegos etcétera etcétera pero ¿qué diríais vosotros? ¿cuál es la mejor forma de introducir al bibliotecario? yo me estoy imaginando a María Jesús Morillo que ha tenido muchos cargos en la biblioteca nacional y de repente le toca esto de videojuegos no sé o sea ¿qué hiciste para empezar? o sea ¿qué hiciste tú para introducirte en el mundo del videojuego? ¿jugaste con videojuegos? ¿jugaste con videojuegos en los que los bibliotecarios son protagonistas como por ejemplo el Minecraft tú puedes escoger o antes se podía por lo menos escoger el personaje el bibliotecario yo creo no sé ¿qué recomendaríais que habéis hecho? ¿cuál es vuestra experiencia o qué nos diríais sobre esto? bueno yo en mi caso siempre es mirar afuera desde desde una posición muy pequeñita y desde la ignorancia empezar a yo creo que que todo conocimiento empieza con una pregunta cuando no sabemos algo nos preguntamos y debemos iniciar un camino de exploración para aprender ¿no? entonces en la biblioteca pues es lo que intentamos intentamos hacer hace 10 años pues teníamos que recurrir a Internet Archive para empezar a archivar la web española ahora ya somos autónomos ¿no? todos esos caminos pues uno va aprendiendo y va viendo de los demás y de aquellos que saben infinitamente más que tú porque se dedican a ello profesionalmente y comienzas tu propio tu propio camino yo que ya tengo muchos años mi experiencia con los videojuegos es como de los 80 ¿no? yo de jugar ni siquiera existía todavía el Donkey Kong ¿no? recuerdo una cosa como anterior que se llamaba Crazy Climber o algo así y jugaba en los recreativos ¿no? de mi pueblo que era una cosa como muy arcaica o sea mi experiencia es muy antigua sin embargo pues siempre tienes gente a tu alrededor pequeña ¿no? que juega que te enseña a jugar y empiezas a descubrir pues otros mundos ¿no? bueno pues pues nada simplemente que sepáis que bueno respecto a la charla de Ana Ordaz desde la biblioteca pública de la Casa de las Conchas en Salamanca dicen es que no se puede decir las cosas más claras el juego es emoción aprender es emoción el espíritu crítico es emoción y emocionarse es vivir juguemos aprendamos y vivamos y Ana nos enseña desde Bárbara Gasco desde Leliana en Valencia nos deja el enlace de la guía que hizo Ana Ordaz y está ahí puesto en el chat eso que lo sepáis que lo sepáis también y en la biblioteca pública de Casa de las Conchas también nos dicen que gracias a la compañera Carmen Herrero Gil que es lo que yo te he dicho antes Carmen y luego respeto a todas dice realismo en estado puro a veces no salen las cosas como queremos pero es importante es importante contarlas y como lo has hecho tú y luego desde Bibliobuses Palencia dice Menchu se va a incluir en la jedrez aprovechando el éxito de la serie Campito de Dama bueno quizá el ajedrez yo creo que será de los primeros juegos que se introdujeron en una biblioteca porque además siempre tenemos la idea que me parece lógica que el ajedrez es un juego silencioso un juego que hay que estar concentrado es un juego que tiene que haber silencio y que la biblioteca siempre se ha tenido la idea que tiene que ser o mucha gente ha tenido la idea que tiene que ser un sitio silencioso etcétera pero claro cuando estamos hablando de juegos de mesa cuando estamos hablando de videojuegos no es lo más silencioso del mundo cómo cambiamos esa percepción a la gente yo creo que los juegos de mesa es transmitirle la idea de que enriquecen enriquecen a la gente que los utiliza y enriquecen a la biblioteca pero cómo cambiamos esa imagen de la biblioteca de que es un espacio silencioso de estudio etcétera quizá es una herramienta para cambiar esa percepción yo diría que depende de qué percepción quieras que se tenga porque la biblioteca tiene que seguir en muchos casos siendo un espacio de silencio para la concentración y el estudio yo misma las utilizo muchas veces hay juegos abstractos modernos aparte del ajedrez que son en silencio los parties no pero a lo mejor te los llevas a una casa rural en vez de la biblioteca o si lo que quieres es asociar la biblioteca a un espacio vibrante pues sí te montas una partida de algún juego de estos más sociales con muchas más personas en juego que sí que cambie ese vínculo de lo que estás realizando en ese espacio porque al final eso es lo que yo comentaba que creas unos vínculos muy fuertes con la gente con la que juegas y con el espacio donde estás jugando y depende hay juegos en silencio depende del momento esto es como la biblioteca que quieres el rincón para esconderte pues te escondes que hay un quiero ponerme a hablar y estar en un espacio para conocer a otra gente pues también yo creo que que hay no espacio porque creo que los espacios de las bibliotecas pues también se han quedado anticuados en muchas ocasiones pero buscando ahí la alternativa ¿qué más voy a decir? pues eso todas esas bibliotecas de pueblos pequeños que tienes que hacer de todo en una biblioteca pues hay que buscar a lo mejor pues por horarios por tramos tramos horarios bueno pues oye yo creo que nos ha quedado una mesa redonda muy lúdica ¿no? muy interesante y muy y muy práctica muchísimas gracias a Ana Ordaz siempre es un placer gracias y aprender de tu de tu experiencia muchísimas gracias gracias a María Jesús Morillo porque porque tener a alguien de la Biblioteca Nacional de España que nos explique eso que sin duda es un hito el hecho de que de incorporar al patrimonio cultural los videojuegos es un paso muy importante muchísimas gracias y a y a Carmen Herrero Gil lo voy a decir Carmen estabas un poco asustadilla al principio digo antes de hacer antes de hacer la charla que yo he hablado contigo unos días antes y me has dicho uy no sé yo si voy a estar a la altura yo creo que has estado muy muy a la altura has dejado el pabellón muy alto eso espero sobre todo porque la biblioteca lo merece así es que así es que muchísimas gracias por supuesto voy a terminar dando las gracias a a a todo el personal de Mar y Virtuales de la Fundación Germán Sancho y Ruy Pérez personal técnico que han ayudado a a organizar estas jornadas con Mateo Pescador y con Joaquín Pinto a la cabeza voy a aprovechar también para dar las gracias a todo el personal de la Junta de Castilla y León que nos ha ayudado a organizarlas y que mañana van a seguir ahí con nosotros y por supuesto a todos los que han participado hoy a a Elia Barceló a a Juan José Alfaro Medilla a María Jesús Morillo a Ana Ordaz a Carmen Herrero Gil no quiero dejarme a nadie y por eso también le voy a dar las gracias al director general de políticas culturales a José Ramón González García que estuvo con nosotros presentando estas jornadas recordaros que mañana vamos a estar otra vez aquí a partir de las diez de la mañana con Anaíri Simón autora de Feria con Dolores López Asensi que nos hablará sobre la colección local en una biblioteca pública y con tres bibliotecarias de tres pueblos pequeños de tres bibliotecas rurales como son Azucena Cester María Antonia Carro y Carmen Fernández Fernández que es bibliotecaria de Soto del Barco en Asturias María Antonia es de la bibliotecaria del libro número 5 del Bierzo y Azucena Cester que es bibliotecaria municipal de Muñez en Teruel así es que muchísimas gracias a a a a todos los los que han estado también ahí con nosotros acompañándonos tanto durante estas tres horas largas espero que os haya gustado espero que haya sido ilustrativo y muchísimas gracias de verdad ha sido un placer nos vemos mañana gracias gracias y y y y y y y Gracias.